Bienvenidos a Minutos de Actualidad. Soy Facundo Martínez y estas son las noticias de este miércoles 23 de diciembre. Francia reabre sus fronteras con el Reino Unido con condiciones. Una buena noticia para los miles de camioneros atrapados en el suroeste de Inglaterra desde hace dos días, cuando París decidió cerrar para evitar la propagación de la nueva cepa del coronavirus. Los israelíes volverán a las urnas por cuarta vez en dos años. El gobierno de coalición de Benjamin Netanyahu y Benny Gantz ha colapsado ante la imposibilidad de lograr un presupuesto en los plazos previstos por el Parlamento. Las primeras encuestas no son prometedoras para ninguno de los dos, que de momento siguen compartiendo el poder en un gobierno en funciones. Los estudios toxicológicos realizados sobre el cuerpo de la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona revelaron que no había ingerido alcohol ni drogas ilegales antes de su muerte, aunque sí se detectó la presencia de psicofármacos, según informó la agencia argentina de noticias TELAM. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido este martes el indulto a 20 personas, entre ellos a dos que se declararon culpables en la investigación sobre la supuesta trama rusa en las elecciones estadounidenses del 2016, así como el de varios congresistas republicanos condenados por varios delitos fiscales. Estas son las noticias de este miércoles 23 de diciembre. Para saber más, visite tfnoticias.com. Estas son las noticias de este miércoles 23 de diciembre.